Gracias. Bienvenidos al Ayuntamiento de Albacete en un día de buenas noticias. Los establecimientos hosteleros, su gran mayoría, han demostrado ser cumplidores y haber adoptado las medidas de prevención a las que nos obliga el COVID-19. Sí que habría un 15 o un 20% de que están cerrando o que no volverán a abrir porque aún tenemos establecimientos que no han podido hacer su apertura. Y con esta situación llega el toque de queda. No somos el sector culpable de esta pandemia. La hostelería se siente castigada en Castilla-La Mancha con la apertura permitida finalmente hasta las 12 de la medianoche y con una situación crítica. El informe elaborado por Sanidad asegura que el índice de contagios en bares y restaurantes representa el 3,5%. Los contagios en reuniones familiares y de amigos en domicilios supera el 11,4%. Este mismo informe reconoce a la hostelería como lugares seguros, con menos de un caso por cada 100 establecimientos, protocolos de higiene y seguridad estrictos, donde el porcentaje de trabajadores afectados por COVID-19 es de 5,5%, una cifra muy inferior a otros sectores, menos afectados por las restricciones horarias. Necesitamos que nos rescaten, que nos ayuden. Creemos que somos el sector principal del motor de la economía de esta región, de esta provincia. Lo que reclamamos al Ayuntamiento es la flexibilidad lógica de poder tener nuestras terrazas, de tener excepción de terrazas, de que sean flexibles a la hora de dar nuevas terrazas y de ampliarlas que hay. En Albacete, con un acuerdo sobre la mesa pre-estado de alarma, contempla precisamente eso, excepción de pago de la tasa de terrazas para 2020 y 2021 y una prórroga para solicitar la ampliación de las terrazas. Medidas dicen insuficientes porque los gastos se han disparado en los locales y con la reducción de aforo, las restricciones de movilidad y lo que queda por venir, hay locales que no pueden remontar. Las peores previsiones hablan del cierre del 40% de los negocios de hostelería en la provincia. Hoy análisis en calle Ancha la situación de la hostelería en Albacete, con altura y con hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!